Muy buenas tardes, bienvenidos. Kelvin, dime quién es Lorena, el porqué de tu demanda y lo que exiges para resolverla. Muy buenas tardes, doctora. Yo el día de hoy vengo a pedir, primeramente, que aquí mi esposa, que es Lorena, me dé la cantidad de 70 mil dólares, que dividamos la empresa en dos, porque es algo mancomunado, y también algo que es muy difícil para mí, el divorcio entre ambos. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Cinco años, doctora. ¿Tienen hijos? No. ¿Por qué quieres el divorcio? Bueno, doctora, yo le comento, nosotros tenemos una compañía, se llama M**** de TV, es una compañía de periodismo investigativo, la comenzamos hace tiempo, pero yo conocí a Lorena hace algunos años atrás en la universidad, ella era una mujer compasiva, una mujer apoyadora, una mujer que demostraba mucho sentimiento conmigo. A medida que el tiempo pasó, pues obviamente nos casamos, vivimos juntos, convivimos, y fueron pasando situaciones y cosas, entonces yo fui mirando actitudes que no me gustaron de Lorena, interesada, un poquito indiferente, un poquito posesiva, Lorena diferente a la universitaria, a la de vida de casado. Empezamos a hacer diferentes periodismos investigativos, turismo, hacer cosas productivas. Entonces, Lorena, lastimosamente, tenía otro objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Lo monetario. Que el periodismo fuera, no solamente cosas positivas, y obviamente gratuitas, porque yo trabajo con periodismo apoyando a la comunidad. Ok. Entonces, en ese momento, me dice Lorena Kelvin, hay un trabajo que hay que ir a realizar. Vamos a hacer una entrevista a una persona, vamos a hacer un periodismo de turismo. Yo le digo, ¿qué? Está bien. Nosotros vivimos en California, doctora. Me toca viajar a Cancún, a México. Para sorpresa mía, cuando llego al lugar, los muchachos empiezan a preparar todo, se empiezan a ver personas con armas, escoltas, cuidando al personaje que yo voy a entrevistar. Empiezo a ver un lugar raro, no dieron la ubicación, doctora. Dijeron que íbamos a llevarnos a un lugar, pero que no podíamos saber a dónde se iba a realizar la entrevista. ¿Le cubrieron los ojos a algo? Nos zaparon el rostro, fueron como 40 minutos de camino a ese lugar, lugar que no sé, doctora, dónde estábamos, porque era un lugar desconocido. En ese momento yo llego, preparo todo, y cuando yo veo a la persona que yo voy a entrevistar, doctora, resulta ser que era un narcotraficante. Es un narcotraficante pesado, buscado por la DEA, doctora, internacionalmente. O sea, una persona conocida. Cuando yo veo esa situación, doctora, mi primera reacción es ponerme nervioso. Yo digo, pero, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Y qué estoy haciendo con este señor? Lo saludo por respeto, le digo, muchachos, deme un momento que quiero ir al baño. Cuando yo voy al baño, nervioso, doctora, yo voy a temblando, porque usted sabe, mirar a un narcotraficante reconocido, buscado por la DEA, que piden recompensa por él, una persona que ha hecho cantidad de crímenes, yo me pongo, pues, muy nervioso. Voy al baño, doctora, cuando yo estoy ahí, cojo el teléfono en escondidas, llamo a mi esposa y le digo, Lorena, ¿qué es esto? Estoy en un lugar con la persona que tú sabes quién es y ella me dice tranquilamente, ah, sí, yo ya sabía, pero tú haz tu trabajo y a lo que ibas. Y yo le digo, pero Lorena, ¿cómo es que hago a mi trabajo? ¿Tú sabes con qué gente yo estoy allá afuera? Con narcotraficantes, delincuentes, asesinos. Y ella me dice, a mí no me interesa eso. Tú vas a hacer tu trabajo, realiza la entrevista y luego te viene, vamos a ganar mucho dinero con esa entrevista porque usted sabe, doctora. Dile las cosas como son. Es una persona que va a generar mucho B.O.I. O sea, ¿a quién no quiere ver a ese personaje? Desgraciadamente, a la gente le gusta ver a los malos. El morbo. Es el morbo. Doctora, cuando yo estoy hablando con ella, muy bajito, en ese momento tumban la puerta y rompe alguien y me pone una pistola aquí. Me llevan a un cuarto, doctor Oscuro, y me empiezan a golpear. Pero, ¿por qué asumieron que tú estabas hablando con quién? Creían que yo estaba hablando con alguien. Yo no les dije con quién, porque me preguntaba, ¿con quién hablabas? Ellos creían que yo estaba denunciando a él. Usted sabe. ¿Por qué no les dije? Estoy hablando con mi esposa, que es mi socia y estoy discutiendo temas de la entrevista. Doctora, con 10 tipos armados en ese lugar. ¿Usted cree que son personas que le pedí la explicación? Son personas que van a los que van. Me empezaron a golpear, doctora. Me empezaron a torturar. Me empezaron a intimidar. Y me dejaron en ese cuarto. ¿Sabe cuánto tiempo pasé yo, doctora? 18 días de mi vida. Secuestrado. Tu impudencia. Tu impudencia te ocasionó eso. Comida chatarra. No me dejaban ir ni al baño, doctora. Haciéndome pis. Haciéndome del 12 en la ropa. Sucio y mal comido. Y vendado. Nunca vi la luz del sol, doctora. En 18 días. En 18 días. Usted sabe lo que es pasar por ese trauma. Porque para mí es un trauma que todavía, doctora, yo tengo una condición médica. Después de eso, me pasó hipertensión, hipertensión arterial. Padezco del corazón. Yo ando en ese momento colgado un oxímetro. Porque mi oxígeno está siempre a 80. No está al 100, como todos los seres humanos. Porque quedé con ese padecimiento. Nos estaban pidiendo rescate, doctora. Yo me di cuenta, después de que yo pasé por todo el proceso. Yo me di cuenta. Que estaban pidiendo un rescate. Por mí, rescate que nunca mi esposa pagó. En ese momento, doctora, a los 18 días, los hijos me fueron a tirar a un lugar, doctora, en una madrugada, como a las 4 de la mañana. Claro que no. A las 4 de la mañana me fueron a tirar en un montarral, un lugar que yo no conocía, doctora. Doctora, yo todavía tengo aquí los rasguños. Porque cuando a mí me tiraron, usted quiere ver. Acércate, acércate. Donde me rozaron. Con cuchillo. Las heridas. Me hicieron cuchillo. Cuyazos. Me cortaron y me llevaron acá. Aquí en mi pierna, doctora. Yo tengo, vea. Las tienes hinchadas. Mis heridas. Donde me golpearon. Donde me daban, doctora, con un tubo. Enséñame esto que tiene en el aparatito este. Yo le puedo mostrar un ejemplo, doctora. Por ejemplo, a ver. Este oxímetro, usted se lo pone en su dedo. A ver. El oxímetro tiene que estar. Perdón. A 100. Mire, usted está normal. ¿Sí se fijan? Sí. Mi corazón en este momento y siempre está muy alterado. Vuelve. Ok. ¿Tienes imágenes de cómo quedaste? Sí, yo traje esas evidencias. Yo las necesito ver. Yo sé. Señor director, por favor. Me di cuenta que no puedes ni mirar esas imágenes. Me di cuenta que no puedes ni mirarlas. Es muy fuerte para mí. Yo me imagino. Recordar. 18 días. Días de mi vida. Y a manos de tu esposa. Que yo creo que ese es el dolor más profundo que tú tienes que sentir. Está vivo, doctora. Vamos a hacer un corto receso. Y a la vuelta responde la demandada. Es eso. Kelly y Lorena tienen cinco años de matrimonio. Se conocieron en la universidad. Él es periodista. Ella también. Se enamoraron, se casaron. Viven en California. Allí crearon una empresa de periodismo investigativo digital. Un día ella le dice. Oye, te tengo una entrevista especial en Cancún. Es de turismo. Ve para allá. El equipo está allá. Todo está listo. Bla, 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 bla. Y cuando llega allí. Se da cuenta que hay tipos con ametralladoras. Con armas de fuego. Y el personaje a quien él iba a entrevistar. Es un reconocido narcotraficante que estaba siguiendo buscado por la DEA, etcétera. Y él no me ha dicho sin el nombre. Y yo, gracias a Dios, no quiero ni saberlo. El nombre de esta persona. No me interesa. Antes de comenzar la entrevista, se mete en el baño. Pide ir al baño. Se mete en el baño. Saca su celular. Y llama a la esposa. Y le dice. Pero, pero tú sabes donde tú me has metido. Y ella le dice. Sí, yo sé exactamente. Pero hacía falta hacer esta entrevista. Porque esto nos va a traer muchísimo dinero. Paso después. Entran unas personas. Rompen la puerta del baño. Lo vendan. Lo meten en un cuarto oscuro. Y lo secuestran por 18 días. Donde lo maltratan. Y lo maltratan. Y lo maltratan. No le dan mucho de comer. No tiene ni dónde ir al baño. Él de alguna manera se entera de que le estaban pidiendo un rescate. Cuyo rescate la esposa nunca ni siquiera pagó. A los 18 días lo montaron en un carro. Y lo soltaron en un monte. En un matorral. Ahí lo rescataron. Estuvo en el hospital. Y como consecuencias. Ahora tiene una falta de oxígeno. Continua. Tiene varias consecuencias físicas. A causa de este evento. Él está aquí hoy. Exigiendo el divorcio de su esposa. La empresa completa para él. 70 mil dólares. Que me imagino son daños y perjuicios. Por lo que sufriste médicamente. Etcétera, etcétera. Y ella dice que él está vivo. Qué maravilla que esté vivo, ¿verdad? No gracias a ti. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Doctora, en primer lugar, todo lo que él dice es mentira. Él es el periodista de campo del proyecto que tenemos como pareja. Él sabía perfectamente que él tenía que ir a hacer todas las entrevistas. Él estaba en México. Yo estaba en California. Entonces, como medio digital, nos llegaban a nosotros correos electrónicos de diversas personas. En uno de estos correos, yo veo que me informan que el narcotraficante tiene mucho que ver en el turismo de México. Especialmente en Cancún. Yo digo, wow. Por eso se ha echado a perder tanto el turismo en Cancún. Y tiene que ver mucho con lo que está hablando ella. Bueno, a partir de este correo, yo digo, wow, qué interesante. Es una nota súper interesante. Tenemos que hacer algo. Yo en la compañía, hay personas que nos soportan económicamente. Entonces, yo le comento a una de ellas. Le digo, ¿cómo ves este correo? Nos están pidiendo una entrevista. ¿Cómo ves? Dice, no, pues envía a tu esposo. Él está allá. Además, él es el periodista de campo. Le digo yo, ve a tal lugar. Tienes que hacer esta entrevista. Ahí está la lista de preguntas que tienes que hacer. Y se acabó. Pero se te olvidó mencionarle el nombre de la persona. Doctora, ¿no tenía yo el nombre de la persona? Que tú no lo sabías si tú lo sabías. Doctora, ¿qué sabías? ¿Cómo me vas a decir que no sabías si tú misma me estás diciendo que consultaste con otra colaboradora de ustedes y sabían quién era esta persona? Que era un narcotraficante. Pero, doctora, lo que pasó es que decía que nos iba a dar una entrevista un narcotraficante, pero no especificaba el nombre de la persona. Esto sucedió. Entonces, él fue y a raíz de su imprudencia, que llamó y comenzó a hablar de la DEA y de todo, nos secuestraba. ¿Qué te dijo? A este tipo lo está buscando la DEA. Yo tengo conocimiento de eso. Yo le digo, no estés diciendo eso. Apaga el teléfono. A ti, que eres una mujer. No me estés diciendo eso. Te van a escuchar, por favor. Ok, dime algo. ¿Cuánto te pidieron de rescate? 50 mil dólares. ¿Y tú tenías 50 mil dólares? Sí, lo tenía, doctora. Pero no iba a estar gastando eso en él. ¿Por qué no lo hiciste? Doctora, lo que pasa es que él y yo acordamos que primero era nuestro trabajo, nuestra compañía, después nuestra relación. ¿Tú tienes testigo? Sí, doctora. Pasemos al testigo de la demandada. Le voy a dar unos datos interesantes. Primero, las parejas que trabajan juntos, 98% de ellas se divorcian. Segundo, el que decide trabajar juntos y son parejas y pone en la empresa por encima de la relación, pierde la relación y pierde la empresa. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Su nombre? Karina. Yo vengo aquí a defender a la demandada. Ok. Pues bueno, yo soy socia de la demandada y la verdad es que yo considero que él no debería de reclamar nada porque todo periodista debe estar preparado. A morir. A morir. Es parte... No, es que, bueno... ¿Usted piensa que eso está bien? Doctora, yo solo soy de la opinión de que cuando se le mandó a él a hacer la nota, él fue imprudente. Él no tuvo por qué realizar esa llamada porque a él no se le mandó allá que realice una llamada diciendo que está frente a un narcotraficante. O sea, ellos te quieren tratar a ti como si tú fueras un robot que tenías que actuar como un imbécil, hacerte el tonto, no tener valores, no tener una postura ante la vida. Yo en realidad, pues, quise invertir en esa nota porque sé de que de todas maneras llama la atención el narcotráfico es un tema muy candente, muy importante en México y sabemos que incluso apoya el turismo. Y es por eso que la ciudad está hoy más segura. Lo que usted decía hace un momento. El narcotráfico apoya el turismo. No, de alguna manera se tiene la ciudad más segura. Se dice, se dice eso. ¿Tiene al turista más seguro el narcotraficante? Por eso la gente las están matando cuando van allí de vacaciones. No. Porque es así la cosa. Doctora. Bueno, entonces, dígame algo. ¿Había alguna propuesta para el periodista de campo? Ahora, actualmente, ¿tienen alguna propuesta para él? Sí, de que vaya a ser a terminar la nota porque nosotros queremos que esa nota se termine. Ah, con el mismo narcotraficante que lo secuestró 18 días. Pues, en realidad, lo que le quisieron dar a él fue solo un sustito, ¿no? Un sustito. ¿Un sustito? Claro. Bueno, al final, el narcotraficante apoya el turismo. ¿Tú tienes testigo? Yo traje un testigo. Hacemos un corto receso y continuamos. No se vayan. Calvin está demandando a su esposa Lorena. Él quiere el divorcio, 70 mil dólares por daños y perjuicios y tener el control de la empresa que estos crearon, que es una empresa digital de periodismo investigativo. Resulta que la esposa lo envía, él es el periodista de campo, a realizar una entrevista en Cancún, México, con una persona que supuestamente apoyaba, estaba apoyando el turismo en Cancún. Cuando él llega, se percata de que todo estaba muy sospechoso. Le vendaron los ojos, lo llevaron a un lugar desconocido y cuando llega al lugar, gente con ametralladoras y cuando vea al personaje que él tiene que entrevistar, resultaba ser un conocido narcotraficante, fugitivo de la DEA, entre otras cosas, y él se mete en el baño un minutito antes de comenzar la entrevista, a llamar a la esposa y decirle, pero como tú me has mandado aquí este tipo, lo está buscando la DEA, que va, va, va. Y de pronto, se le meten en el baño y lo secuestran 18 días. Donde le piden a ella un rescate de 50 mil dólares que ella tenía y que decidió no pagar, porque no, él no vale 50 mil dólares. Su esposo de 5 años, hace 5 años. Finalmente, al final de los 18 días, lo sueltan en un matorral, posiblemente pensaban que estaba muerto, y sobrevive, pero claro, tiene varias consecuencias de esos 18 días de secuestro. Testigo del demandante, por favor, y ve diciéndole a nuestros expertos que estén listos. Pero, ¿quién es? Buenas tardes. ¿Su nombre, señor? Buenas tardes. Juancho. Juancho. Yo estudiaba con ellas, está estudiando periodismo y trabajé con ellas, ¿verdad? Ellas, en una oportunidad, me mandan a mí a hacer un reportaje sobre unos animales, sobre unos perritos, y yo voy al sitio, ¿verdad? Cuando yo llego al lugar, resulta que son peleas clandestinas. ¿De perros? Claro, los ponen a pelear. Los perros que no ganan la pelea o que no generan dinero, lo que hacen es matarlos, picarlos con hachas, los descuartizan, como para que los otros perros se, como que se, como que darles como más ira a los otros perros. Yo me sentí muy mal y llamé a la policía. Yo incluso estuve mal, duré unos días sin dormir, y entonces cuando, como ellas vieron que yo les llegué sin unas pruebas, sin algo para ellas sacar un reportaje amarillista y tener una buena ganancia, yo salí votado. Lo que es este Juancho es un bobo, eso es lo que es. Él no sirve para periodista. Nosotros queremos en la agencia gente talentosa que nos ayude a cubrir notas. O sea, usted me está diciendo que ustedes de las personas que cuando ven, por ejemplo, a un niño en un carro encerrado y los padres están perdidos, ustedes son de las que graban al niño ahogándose en el carro en vez de llamar a la policía o romper el cristal. No necesariamente, doctora. Pero si es lo que me están diciendo. Porque nosotros lo que queríamos es que él terminara esa nota para luego de que él grabe las imágenes. No necesariamente, me dijo. Nosotros queríamos que él grabe esas imágenes para primero hacer nuestra nota y difundirla. Y después llamar a la policía cuando vieran ya como de 120 perros muertos. Vamos a invitar a la sala al periodista José Venegas y al investigador criminal Héctor Schuert, por favor. Buenas tardes, bienvenidos. Señor Venegas, tiene la obligación un periodista de delatar, por ejemplo, a un fugitivo. Tú sabes que esta persona es un fugitivo, que lo están buscando, que es un terrible criminal y se te da la oportunidad que está frente a frente a esta persona supuestamente para hacerle una entrevista y tiene ese dilema en tu cabeza. ¿Qué hago? Realizo la entrevista, lo delato después, me excuso, digo que no puedo hacer la entrevista, me duele el estómago, me voy, lo delato. ¿Qué hago? En este caso el periodista no es parte del convenio con la fuente. Si uno fuera a hacer una entrevista a un narcotraficante y eso está convenido, uno no tiene la obligación de suministrar esa información a la policía. Y de hecho yo he visto periodistas ir presos porque no quieren revelar esa fuente confidencial. Y eso yo lo entiendo. Porque está cuidando además su forma de informar al público. Correcto. Eso es correcto. Ahora, si uno no es parte de esa confidencialidad, no. Muy bien. Qué lío con la prensa en México, ¿verdad? Y Colombia, recientemente. Colombia. Me imagino que Venezuela también tiene que estar enfrentando graves problemas con su periodismo. Así es, es más, el principal testigo del caso del Chapo Guzmán, Juan Carlos Ramírez, más conocido como el jefe del cartel del Valle del Norte en Colombia, recientemente testificó que él tenía a todos los legisladores, policías y periodistas en Colombia bajo su bolsillo. Y aquellos que cooperaban de una forma u otra con la DEA los mandaba a asesinar. Y recientemente en Playa del Carmen, un periodista que estaba bajo la custodia de la Policía Judicial Federal, porque estaba colaborando con las autoridades, fue mandado precisamente a asesinar. Así que es un dilema que ofrece a los periodistas muy serio. Una pregunta más. ¿La DEA busca cooperación de los periodistas? Sin duda alguna, doctora. La DEA busca colaboración por todos lados. Todas aquellas personas que quieran colaborar, se les da un número específico, no se usa el nombre del periodista, un número, y cobran a través de ese número. Y es muy común en nuestros países, debido a que los periodistas cobran muy poco dinero. Así que no es tan común en los Estados Unidos, pero sí es muy común en México y en nuestros países. Muy bien. Decisión del caso. Ella traicionó a su esposo. Además traicionó a su compañero de trabajo. Lo puso en peligro. Extendió ese peligro porque teniendo el dinero para pagar el rescate, decidió no hacerlo. Te concedo el divorcio porque tu matrimonio está irremediablemente roto, traicionado, pisado, escupido. Está hecho porquería. Te concedo los 70 mil dólares porque considero que te mereces ese dinero por los 18 días que estuviste secuestrado, porque ella lo provocó. La empresa fue algo que formaron juntos ustedes. La vamos a evaluar y dependiendo del valor que tenga esta empresa, tú vas a tener la opción de comprarle su parte y quedarte tú con la empresa completa. Si no, se disuelve y tú formas la tuya y ella forma lo que le dé la gana a ella. Esa es mi decisión. Buena suerte y te felicito por tener la valentía de sobrevivir 18 días a manos de un sádico como ese. He dicho, caso cerrado. Hacienda de violencia intrafamiliar con mi parte médico, que me había roto la nariz, el niño como testigo, que yo fue muy duro porque el niño tenía que testificar en contra del papá.